Con amor y sentimiento Me parece mentira que no estés a mi lado No encuentro el motivo para que te olvidarán Me parece mentira que no estés a mi lado No encuentro el motivo para dejarte de amar Tú buscaste el motivo para que terminarán Esta bonita ilusión que los dos construimos Tú buscaste el motivo para que terminarán Aún no puedo comprender por qué se apagó el amor Y la esperanza de volver De estar juntos de nuevo, tú luchaste a perder Y es demasiado tarde la esperanza de volver De estar juntos de nuevo, tú luchaste a perder Porque te dije de amar Tú buscaste el motivo para que terminarán Esta bonita ilusión que los dos construimos Tú buscaste el motivo para que terminarán Aún no puedo comprender por qué se apagó el amor José Neira y Jeco y Neira ¡Fuisto corazón! ¡Fuisto corazón! ¡Fuisto corazón! Yo ya no me quiero enamorar Porque en la vida mucho he sufrido Mi corazón ya no resiste más Hay otro engaño si me va a matar Es por la causa de una traición Que ha dejado marcado mi vida Por eso no quiero ilusiones Tan solo un verdadero cariño La vida trae espinas sin dolor Por eso no confío en una flor Hay amores que parecen buenos Pero te traicionan por la espalda Es por la causa de una traición Que ha dejado marcado mi vida Por eso no quiero ilusiones Tan solo un verdadero cariño Con lo sesolais Línea exclusiva ¡Lenny Mera! Música Qué mala que fuiste ingrata mujer, jugando, jugando con mi querer Qué mala que fuiste ingrata mujer, jugando, jugando con mi querer Corazón de piedra solo tienes, porque nada, nada te importó Corazón de piedra solo tienes, porque nada, nada te importó Qué mala que fuiste ingrata mujer, jugando, jugando con mi querer Qué mala que fuiste ingrata mujer, jugando, jugando con mi querer Corazón de piedra solo tienes, porque nada, nada te importó Corazón de piedra solo tienes, porque nada, nada te importó Zapatías Eibá, hazlo imposible, por todo el Perú, no lleve lucas Ahora te cruzas frente de mí, sacándome pica que eres feliz Ahora te cruzas frente de mí, sacándome pica con tu amor Para mí no es fácil a yo olvidar, aunque yo de ti sí me enamoré Para mí no es fácil a yo olvidar, aunque yo de ti sí me enamoré No sé cómo hiciste para olvidar, hay tanto cariño y tanta pasión No sé cómo hiciste para olvidar, hay tanto cariño y tanta pasión Para mí no es fácil a yo olvidar, aunque yo de ti sí me enamoré Para mí no es fácil a yo olvidar, aunque yo de ti sí me enamoré No sé cómo hiciste para olvidar, hay tanto cariño y tanta pasión No sé cómo hiciste para olvidar, hay tanto cariño y tanta pasión ¡Gingura! ¡Bellas producciones! ¡Gingura! 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 ¡Gingura!